¡Shh! ¡Tengan las hackers! Se llena la boca diciendo que son los número uno ¡No te vas a entrar! Pero para ser número uno tienes que tener pruebas contundentes que certifiquen que eres el mejor ¡Vamos a la máquina! No veo nada interesante en su archivo ¡Los líderes contra Atacar! ¡WU y Abdel! ¡Victor el nazi! ¡Nesti! ¡Yay tú! ¡Gambién! ¡Abrí la máquina! ¡Franco el Gorilla! ¡Woo! ¡Hay. ¡Pap! 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 Ni que fronteando con el multimillo, sencillo el que se puso bruto en el tolo trillo. A no perderme ni fuerza ni de corillo, se cuesta en el corillo, estos días yo te pido de todo. Él dice que es jodedor, en el género un bravo coro, que no te pilla porque vamos saliendo del gol. En esta área todo el modo, el baile de peco, porque me llamo te monto, cara de tonto, mirame la cara a lo que te confronto. Seguridad es que es fin de explotar pronto, sabe que tienes miedo al que ha vivido a Toronto. Represión, si piden ahora que se puso bruto, ustedes ya no tienen más. Represión, tirando fuego a los reboteos, rey represión, a los 10 de la pared. Me pongo a mí, me lo paso paseando, 2400 maquina y estoy creando. Año estoy probando, pero me siguen probando, sabiendo que yo siempre dicen que estoy macabro. Es que soy dinero, es lo primero, me atrevería a aportar que es lo segundo y lo tercero. Que estoy matando, que soy vaquero, don't forget you. Al carnicero, que la duro lo que tire, como quiera que lo tire, yo te voy a parir. Oye, tranquila. A ver, como sabe nadar. Si no, 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 no te tire, que te voy a andar. Represión, si tiran ahora que se puso. Represión, ustedes ya no tienen más. Represión, tirando fuego a los reboteos. Represión, a los 10 de la pared. Represión, soy yo el clásico, el que te hago la innovation, el que cuando tira, no puede ir por la situa. Causándole pánico en la calle con mi combination, un peine de plástico a la que le llaman la demo, la acción y tú vas a ver. Oh, 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 se te acaba muerta, a tu carrera dile bye bye. Dime, dime. Y la verdad que alguien no te ríbe, tú sabes que andamos re bien. El prototipo. Y vos es tu cara como río. Mirando justo conmigo, yo le pongo break up. Eso son las pinturas como un abrazo de mechón. Desde el corinto selectivo, el doble white record. El que a la nena le corre el make up. Extra, extra. El prototipo es más silamente maestra. Solo una cuarta sin muchas rifletas y metras. Se escabulle cuando sienten el poder de mi letra. Se ha demostrado por más de una década que tenemos el control del movimiento a nivel mundial. Afirman que soy el número uno, pero le falta consistencia. Llegaron los líderes. Are you ready? Ajá, es lo mismo y a mano que a vernos venir. Ey, el general Gabriel. Llegué con la fuerza armada. Llegué el general y prepara la entrada. Me cayó la brigada. Como no veo llegar, no veo de retirada. Me gustan los diamantes. Uso, correnta cara. Yo la paso vendiendo, soñando en tu barco. Y en tus caras, oye de esto. Juan Bobo, quiere guerrilla de tus ojos. Y que cae W, papi, yo soy W. Formando por solo el puñete que esto es un robo. Ven su acto, todo el mundo se lo descobe. Yo soy W, tu mierdu. Ponle la corta en la cara pa' que le di un patatún. Llegaron los líderes controlando el menú. Tú quieres un revolú. Le salta W. Oh, 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 se te acaba muerta. A tu carrera dile bye bye. Cuidado en la calle no te rime. Tú sabes que andamos ready. Mi voz es tu cara como Ril. Camas y caballeros, así de comienzo la mente maestra. Después de nosotros van ustedes. Niño, se acabó el recreo. Dominando todo tipo de estilos. Y. Van entendiendo lo que es música, ¿ok?